Uno de los temas que expuse en un hilo de reddit fue sobre preguntar a personas si tenían alguna historia de terror o leyenda sobre la zona del Obispado, una antigua colonia de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El comentario que después tuvo algunos subreddits lo platicaré a continuación. Hace ya algunos años había un programa en la radio de Monterrey que se llamaba Tengo Miedo. Salía en la estación de Estéreo 7 y era conducido por la locutora de en ese entonces Liz Villarreal. Recuerdo que en alguna ocasión llamó una persona anónima la cual relata que en el Obispado se encontraba una casa donde al parecer se hacían rituales y quizás misas negras en la cual recurrían personas famosas locales, políticos, personajes de la televisión regiomontana y gente poderosa o adinerada de la zona. Contó en su relato que una vez asistió a una de esas misas siendo invitado exclusivo por parte de un amigo suyo. No dio muchos detalles de las mismas, se escuchaba un poco nervioso y quizás preocupado por el tema del cual iba a hablar. Pero terminó la llamada diciendo que se iba a volver a comunicar a la estación para relatar a detalle qué sucedía en esos rituales y exponer algunos nombres de las personas famosas y algunos políticos que vio esa noche en esa casa famosa, la cual tampoco dio detalle de dónde exactamente se encontraba. Poco tiempo después sacaron del aire el programa y nunca más volví a saber de esa llamada o de la persona anónima que quiso desenmascarar a las personas que cometían esos atroces actos y quienes acudían a las mismas. Esto que estoy contando ocurrió aproximadamente en el año de 1999 o 2000. La verdad no recuerdo la fecha exacta pero sí recuerdo que era sólo un niño fanático de esas historias que contaban en aquel programa de radio. Algunos internautas agregan en su post lo siguiente. Quizás esto que les platicaré no es de miedo pero en su momento sí me dio la sensación de escalofríos recorriendo por mi piel. Hace algunos años buscaba en Mercado Libre un artículo, una boquilla para trompeta, una parte que es esencial para el instrumento que se pone en los labios para darme a entender. Contacté con una persona el cual la verdad no recuerdo su nombre pero acordamos de vernos en su domicilio para que me mostrara la boquilla que me había gustado y algunos otros artículos para trompeta que había traído de Estados Unidos. Me mandó su dirección el cual era cerca de Caritas Monterrey en la colonia Chepevera al lado de la colonia Obispado. Llegué al domicilio marcado y al verlo me llenó de nostalgia. Era una casa enorme con barantal blanco, un jardín con árboles grandes que daban una fantástica sombra. La verdad me quedé en shock al ver tan bonita casa. Procedí a tocar el timbre y en unos segundos sale una mujer quizás algunos 30 a 35 años. Le mencioné que venía a ver a X señor porque le compraría un artículo para trompeta. Me dijo que podía pasar a esperarlo en la sala. Recalco que en esos años no había tanta inseguridad como hoy en día para que no se sorprendan el cómo me atrevía a aceptar la invitación a pasar a la casa. La señorita me invitó a sentarme en la sala y me dijo que llamaría a su papá, quien era la persona que vendía cosas musicales por internet. Me ofrecía un vaso de agua pero le dije que no había problema, que me sentía bien, así que no acepté. Mientras esperaba a la persona admiré alrededor de la sala cómo era. Parecía si se hubiera quedado atrapado en el tiempo en los años 50 o 60, muebles muy viejos. Recuerdo que eran sillones color verde menta afelpados, una mesa de madera y vidrio frente al sillón. Estantes de libros, los cuales se encontraban llenos de ellos. Libros color guindos, negros. Suponía que también eran bastantes viejos. Arreglos sobre la mesa y otros muebles, figuritas de porcelana, muñecas, vasijas de vidrio, floreros, cuadros que la verdad no le encontraba forma al dibujo. Todo bastante tétrico, nostálgico. La verdad, no sé cómo describir mi sentir en ese momento, además de estar en un silencio muy incómodo. Para acabar rápido, llegó el señor que era de la tercera edad, muy bien vestido y perfumado. Me comentó que él pertenecía a la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Monterrey hace muchos años y al jubilarse y quedar sin algún trabajo, se dedicó a ir a los Estados Unidos y traer artículos musicales a Monterrey. Artículos que no se encontraban en ninguna tienda local. La verdad, se portó muy bien. El señor me contó dos que tres historias sobre su vida musical cuando era joven. Hicimos el trato y me retiré de la casa. Actualmente, no recuerdo exactamente la ubicación del domicilio, pero sí que estaba cerca de Caritas, Monterrey, porque ahí tomé el camión de regreso a mi casa. En otro comentario, cuenta Les platicaré lo que yo vi. Algunos se confunden con el relato de la casa de los cánticos, pero esa es otra historia. Pero les puedo comentar que esa casa se encuentra cerca del edificio de la escuela de arte, música y danza del obispado. Creo se llama la Carmen Romano. La leyenda de la casa de las misas negras es una casa de color blanco con enorme barandal. En la entrada se encuentran las estatuas de dos leones. Yo trabajaba en un salón de eventos que se encontraba a unas cuadras de ese domicilio. Y en las madrugadas, que terminaba mi turno de trabajo en el salón, tenía que caminar para agarrar algún taxi o que alguien pasara por mí. Algunas veces, pasé frente de la acera de esa casa. Les puedo decir que se sentía muy extraña nada más de mirarla, con poca luz al exterior, muy tenue. No se alcanzaba a ver nada para adentro. Pero me tocó ver algunas ocasiones cómo carros de reciente modelo llegaban y se bajaban personas con gabardina y ropa negra. Alguna vez, llegué a ver a alguien enmascarado. Quizá era alguien muy famoso que no quería que los reconocieran en la calle. Hubo un tiempo donde esta casa tomó mucha relevancia, ya que en esa misma fue donde se escondieron por un tiempo Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Aldrete, los narcos satánicos, quienes eran buscados por la policía por diferentes crímenes y su papel de sacrificar personas para rituales de magia negra en la religión del palo mayombe. Quizás, por esa razón, se adoptó esa casa para hacer ese tipo de fechorías y malos actos en secreto. Muchas personas agregaban comentarios a mi post, algunos con información a medias y otros dando puntos de vista y recomendando leyendas de otras partes de Monterrey. Estos fueron algunos de los comentarios que me llamaron la atención. ¿Conoces alguna leyenda sobre el Obispado y alrededores? ¿Tienes historias que contar de otra parte de Monterrey? Puedes dejarme tu relato aquí abajo en comentarios o enviármelos a mi correo, el cual es lamentedegaru.gmail.com Si el video te gustó, me gustaría que me apoyaras con un like y compartas para llegar a más personas. Si quieres más historias y leyendas, suscríbete a mi canal, además de seguirme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Solo búscame como La Mente de Garu, Misterio y Terror, para que veas mi contenido. Me despido. Soy Daniel Peña, creador de La Mente de Garu y te deseo que descanses, si es que puedes.